¿Satifico la participación en la Comisión de Juicio Político acá en el Deputado? Bueno, a mí me parece que la presencia hoy de Estela Carroto, primero, la Presidenta de Abuela de Plaza de Mayo, y después del ex Ministro de Justicia, Garabano, y ahora van a periodistas muy importantes, van a ratificar o no lo que han escrito sobre aquel tiempo. Estamos investigando cómo se construyó la sentencia del caso Muña, el caso del 2x1. Y bueno, para mí sí, todos los testimonios han sido más que satisfactorios para los que nosotros estamos investigando. ¿A esta altura cuál es el balance que ha sido? De la Comisión de Juicio Político, muy positivo.